¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del chile De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una parra Donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal tiene en el frente Un jardín allá en la fuente Y en la fuente un caracol Piedradas tienen cubierta Un jardín allá en la puerta que la barda ya cubrió Y en el portal una vaca En el corral una vaca y adentro mi perro Bajo un ramo que la tupe Mi virgen de Guadalupe que está en la sala de entrada Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Solo me falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda a lo que dice Si quieres te la convido A visitar ese nido que está bajo del frigar Que yo nací ya el lucero Que nos llevara ligero Hasta el medio del corral Y si la noche nos coge No hay tormenta que nos moje Tenga usted confianza en Dios En casa chica y extraña No nos faltará la maña Va a vivir juntos los dos ¡So!